Y amame como te amo y dime como le hago sin ti Y quiéreme como te quiero, un pasaje al cielo, prefiero mi amor Amame como te amo, de ti soy un esclavo, preso de tu amor Es que tu no puedes entenderlo, yo no vivo sin ti Y con tu duele saber